Bueno, estas estrellas seguro perdieron la compostura. Y en televisión nada más y nada menos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy estamos contando nuestras elecciones para el top 10 de entrevistas en las que las celebridades perdieron la cabeza. Antes de comenzar, publicamos videos a diario. Así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista nos estamos enfocando en actuaciones perturbadoras que celebridades tuvieron durante o poco después de una entrevista. Algunos son explosivos, otros son simplemente extraños. Pero todos claramente se salieron de sus cabales. Número 10. Mel Gibson. Este hombre es conocido por sus películas, su actuación y su desafortunada imagen pública. Cuatro años después de su arresto por conducir ebrio en 2006, Mel Gibson volvió a ser el centro de atención con la película Edge of Darkness. Durante una entrevista promocional con Dean Richards de WGN, Gibson parece agradable al principio, pero se ofende cuando su pasado se menciona constantemente. La línea de preguntas de Richards es justa, pero Gibson se vuelve loco y se frustra cada vez más. En los momentos finales, él no esconde sus sentimientos, incluso da un insulto antes de que las cámaras dejen de rodar. Muchas gracias por acompañarnos, Mel. Cuidado. Adiós, adiós. ¡Eso! Número 9. Crispin Glover. La presa pueden hacer cosas, pueden twister cosas. En 1987, este prometedor actor apareció en Late Night with David Letterman para hablar sobre su nueva película Reverse Edge. Lamentablemente, no fue Crispin Glover quien apareció, sino más bien un maníaco individuo en una peluca. Letterman intenta seguirle el acto, incluso cuando el actor comienza a divagar sobre las críticas y lo desafía a un combate. Sin embargo, cuando lanza una patada de karate, Letterman lo abandona y se marcha. Algunos han especulado que Glover estaba inmerso en el personaje de Rubin de la cinta Rubin y Ed. Sin embargo, esta no fue lanzada sino hasta 1991, casi cuatro años después de esta extraña e inolvidable entrevista. Número 8. Quentin Tarantino. Christian Gurumorthy del Canal 4 de Inglaterra recibió una gran sorpresa cuando el director de Django Unchained rechazó sus preguntas sobre la violencia. No es ningún secreto que Quentin Tarantino ha realizado algunas de las películas más sangrientas de los últimos 25 años. Pero en esta entrevista se enoja cuando se le pregunta sobre las implicaciones en la vida real. Cuando el entrevistador se ríe, Tarantino lo ataca verbalmente. Entre su lenguaje corporal y las dagas en sus ojos, está claro que Tarantino estaba hablando en serio. Quentin comenzó la entrevista con una actitud agradable, pero el tren de Tarantino se descarriló rápidamente. Número 7. Billy Buff Thornton. En 2009, este actor apareció en el programa de Radio Q de Canadá para hablar sobre la música que hace con su banda The Boxmasters. Secondly, The Boxmasters' principal songwriter, singer, and drummer is a guy named Billy Bob Thornton. Desafortunadamente, cuando se menciona su experiencia cinematográfica, Billy Buff Thornton se pone nervioso. I don't know what you're talking about. Durante casi la mitad de la entrevista de 13 minutos, Thornton ofrece respuestas crípticas mientras sus compañeros de banda intentan superar la penosa experiencia. I just liked baseball when I was a kid. And you almost became a professional baseball player, right? I don't know. Maybe. Aunque la innegable fama de Thornton les brindó una cierta cantidad de atención, él deja más que claro que su fama no debería discutirse. Este fue un colapso pasivo-agresivo para recordar. Are you reacting to the fact that I said it? Yeah, I am. Since you're instructed not to talk about shit like that, yeah, I am reacting to that. Número 6. Joan Rivers. It's not me, I tell the truth. Solo dos meses antes de su muerte, en 2014, esta comediante, actriz y personalidad televisiva se enfrentó con Frederica Whitfield de CNN. La presentadora confronta a Joan Rivers acerca de su aguda crítica de la moda, sugiriendo que su comedia no tiene límites. Rivers se queda tranquila mientras Whitfield sonríe y sigue presionando, pero el tono de la entrevista cambia significativamente cuando se mencionan los derechos de los animales. Por supuesto, Rivers era conocida por ser dura, incluso en situaciones difíciles, por lo que no está claro si está siendo impertinente o si se está enojando. Rivers aclara las cosas en breve, presentando una extensa diatriba sobre su carrera, antes de terminar abruptamente la entrevista. ¿Nadie le dijo a Whitfield no te metas con Joan? No eres la persona que entrevistara a una persona que hace humor. Perdón. ¿Estamos seriosos? Número 5. Kanye West. Con los años, este artista musical nos ha dado numerosos momentos de crisis para elegir, pero tal vez el más extraño vino en 2003. En Jimmy Kimmel Live, Kanye West ya estaba molesto por una parodia anterior y utilizó la plataforma ABC para tener una discusión de hombre a hombre sobre el ego, el mundo de la moda y su imagen pública. Es una entrevista reveladora que nos da una idea de cómo Kanye se ve a sí mismo, pero también es un desastre total, especialmente cuando Yeezy se compara con Jesucristo y no recuerdo una vez más que él es un genio creativo. Número 4. Paula Abdul. En 2008, esta juez de American Idol promovió la temporada 6 en el Q13 de Seattle. Después de la primera pregunta, Paula Abdul parece confundida y desorientada, mientras da una respuesta extraña antes de reírse y agitar sus brazos. Si hubiera un problema técnico legítimo, entonces podríamos esperar que Paula lo reconozca. Pero ella sigue oscilando de un lado al otro, incluso después de un corte comercial. Los anfitriones hacen todo lo posible para guiar a Paula, pero su habla arrastrada, comportamiento extraño e insultos de Seattle sugieren que ella no está del todo allí. Simon ha dicho que esto tenía algunos de los peores cantos que él nunca ha escuchado. ¿Qué piensas de los cantos de Seattle? Bueno, tengo que acceder con Simon. Número 3. Tom Cruise. En 2005, este actor estadounidense se sentó con Matt Lauer de NBC para hablar sobre War of the Worlds y su vida en general. La futura esposa, Katie Holmes, sonríe y Tom Cruise parece genuinamente contento. Pero cuando Lauer comienza a entrometerse en su vida personal y la cienciología, comienza el drama. Cuando se habla de psiquiatría, Tom adopta un tono paternalista y su expresión facial cambia drásticamente. Lauer lo rechaza y también lo hace Tom, pero solo uno de ellos parece estar visiblemente enojado. Al final, Cruise esencialmente golpea a Lauer en la muñeca por desafiarlo, mientras apunta con el dedo y se descuadra como solo él puede. Número 2. Chris Brown. En 2011, la aparición de esta estrella pop en Good Morning America comenzó con una sonrisa, pero al final se fue enojado y sin camisa. La entrevista en sí es breve, con Robin Roberts centrándose principalmente en el pasado e imagen pública de Brown en lugar de su nuevo álbum. En la cámara, Brown se mantiene enfocado e incluso realiza una canción. Entre bastidores, sin embargo, según los informes, arrojó un refrigerador y rompió la ventana de un camerino. Esta entrevista se produjo dos años después de declararse culpable de los cargos de agresión y Chris Brown claramente no estaba contento de que su pasado lo perseguía. Antes de presentar nuestra selección principal, aquí hay algunas menciones honoríficas. Número 1. Charlie Sheen. Internet se volvió salvaje en 2011 cuando una de las celebridades más polarizadoras de Hollywood experimentó una crisis bastante pública. Durante una entrevista con Andrea Canning de ABC, Charlie Sheen explica que él no es bipolar, sino más bien es biganador. Posteriormente, Canning pregunta por las incesantes fiestas de Sheen y él sugiere que hace que Frank Sinatra y Keith Richards parezcan unos niños sin brazos y ojos caídos. De principio a fin, Sheen parece celebrar su obvio colapso, lo que lleva a muchos a temer por su salud física y psicológica. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días. ¡Gracias!